La conga mi voz, regalando este pequeño recuerdo a todos los papás de su día y mi linda gente, a ver, haciendo las palmas Si te vas, te vas nomás Si te vas, no vuelvas más Ya vendrá otro amor aquí atrás todos Y serás quien perderá Si te vas, que te vaya a ver Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Se la sabe Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerde bien todo amor que te entregaba Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerde bien todo amor que te entregaba No olvídame que seas feliz Vamos en casita Salud para Cochabamba, Santa Cruz Para Oruro, Potosí, Sucre Para Cobija Si te vas, que te vaya a ver Si te vas, pues yo también Me cansé de aguantar tus caprichos Me cansé de llorar Me cansé de llorar Te vaya bien donde quiera que tú vayas Te vaya bien y que nada te haga falta Recuerde bien todo amor que te entregaba No olvídame que te entregaba No olvídame que seas feliz Y este regalito va por el día del padre Para todo el día de parte de la conga Junto a la reina de la conga Mónica Arqueta Levantamos las palmas, arriba Aquí por el punto también, arriba las palmas Vamos con las palmas, che, arriba Viendo es la cosa un poco La ponga en vivo No voy a llorar Si es que tú me dejas, si es que tú te dejas Y me quieres dejar, no te derrogar No voy a llorar Tiempo a lo que esperas, pues aunque te quiera No debo llorar Por ti no debo llorar Por ti no debo llorar Por ti no debo sufrir Porque estoy cansado de todo tu engaño Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Porque estoy cansado de todo tu engaño Cuando tú te vayas, por favor, ya no regreses Y ese mismo arriba, la cumbia en vivo El maestro de la cumbia romántica, Lindbergh Gutiérrez Siempre creí que amar el sol era felicidad Siempre creí que amar el sol era sinceridad Y ahora por tu traición sé que esa no es la verdad Pero también ya sé que no hay que llorar Hoy por tu culpa ya no quiero volver a amar Porque tengo una herida que pasará saldrá Es por tu engaño que yo ya no quiero soñar Pero también ya sé que no hay que llorar Ríame de llorar por tu amor Ríame de llorar por tu traición Sé que en esta vida te apagarás Y que en la vida serás que llorarás Ríame de llorar por tu amor Ríame de llorar por tu amor Ríame de llorar por tu traición Sé que en esta vida te apagarás Y que al final serás que llorarás Ríame de llorar por tu amor Señoras y señores